A 200 metros, en la rotonda, tome la segunda salida. Gire a la izquierda, a Calle Mayor, después, gire a la derecha. A 200 metros, gire a la derecha, a Carretera de Esterri de a Nueva Biela. Gracias por ver el video. Gire a la derecha. 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 Gire salida. Gire a la derecha. 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 La derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha.